Bueno, sí, en horas del mediodía, precisamente 12.45, recibimos un aviso que se estaba generando un incendio en una cartonería conocida acá de la localidad, en calle Almafuerte y Suchón. Bueno, inmediatamente salió una dotación con personal que se encontraba acá en la guardia. Y, bueno, al llegar al lugar nos encontramos con un incendio generalizado en la parte de lo que es el colgadero de esta cartonería, donde venía avanzando rápidamente hacia la parte del campo donde estaba la maquinaria. Bueno, se procedió a tratar de controlarlo en el lugar. Inmediatamente recibimos el apoyo de la unidad cisterna nuestra y de otra autobomba más, con más personal. Así que, bueno, se trabajó durante casi cuatro horas seguidas con el apoyo también de los camiones de la Municipalidad de San Carlos Centro, con dos camiones y un camión de la Comuna de San Carlos Sur y un total de 20 bomberos. Todo esto llevó a que se haya podido controlar y minimizar las pérdidas de esta cartonería. Daniel, nos comentaba uno de los dirigentes de la cartonera que no había parte eléctrica, tableros eléctricos, algo que pueda llegar a iniciar el fuego. ¿Qué puede llegar a ocurrir a que se prenda este tipo de fuego, de incendios? Bueno, nosotros lo que pudimos observar fue, y un poco también por los videos que están circulando de gente que pasó, el lugar, aparentemente el lugar donde se inició, ¿no es cierto?, la zona donde se inició el incendio. Pero bueno, es cuestión de investigación de los causales, que todavía no te lo podría decir. Puede haber muchos factores. Al no haber instalación eléctrica, ya se entiende que puede ser alguna acción puntual para que pueda prenderse. No hay una invención espontánea por el tipo de materiales que hay para que puedan entrar en combustión. Así que bueno, seguramente la policía solicitará o no una ampliación de esa investigación para determinar qué puede haber originado eso. Para precaución, ¿qué medidas se toman o qué medidas se suelen tomar protocolos de seguridad para estos tipos de pymes, de empresas? Bueno, seguramente la empresa tiene su asesoramiento de higiene y seguridad, en lo cual son las personas que trabajan en este tema y hacen el tema de prevención, ¿no? Asesorando la forma, los lugares donde poner las cosas, controlando el tema de instalación eléctrica y demás. En este caso no había. Era solamente, digamos, depósito de estos cartones. Tampoco un depósito, era una parte del proceso que tienen ellos en la cartonería, donde cuelgan, que nosotros lo decíamos colgadero. Así que no hay nada. Por eso se está viendo los causales del inicio del incendio. Uno de los empleados nos comentaba que gracias a los bomberos, al accionar rápido los bomberos, no pasó a mayores, porque delante hay un galpón lleno de cartones nuevos, recién prensados. Bueno, pero el incendio fue atrás. Gracias al rápido accionar, se pudo lograr apagarlo, porque si esto avanzaba, se podría complicar mucho más aún. Sí, la otra parte que no se alcanzó a quemar, era donde hay varias máquinas del proceso de ellos, y obviamente más depósito de cartón. Y esta va la parte de lo que era el galpón, propiamente dicho. Gracias a Dios se pudo llegar, en el momento justo donde el incendio estaba llegando, ese galpón estaba pegado ya. Y bueno, se pudo controlar ahí rápidamente en cuanto a la propagación, y después la sofocación final nos llevó un poco más de tiempo. ¿Se utilizó solamente agua para la forma de apagado? Sí, 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 trabajamos con agua. En principio se trabajó con dos líneas. La primera dotación trabajó con dos líneas de 44, y después la otra dotación también llegó hoy, pero se posicionó del lado sur, para cortar ese avance de fuego. Bueno, obviamente después llegaron los cisternas, algún sistema de abastecimiento de agua con una pileta. Los camiones de la municipalidad llegaron en forma inmediata, detrás de nosotros prácticamente. Así que bueno, gracias a Dios, se trabajó una forma ordenada, y digamos, organizada. Y la respuesta, vuelvo a repetir, tanto de los camiones de la municipalidad, como luego, cuando se solicitó la de la comuna del San Carlos Sur, estuvieron rápidamente, y bueno, fue importante, porque eso es lo que nos garantizó un suministro de agua constante. ¿Un sistema de nuevo esto de los pilotones? ¿No se ha visto en otro lugar, en otro momento? Sí, hace unos años que se viene utilizando ya esto. Nosotros hemos incorporado hace un tiempito atrás, creo que es el segundo incendio que lo podemos utilizar, porque bueno, aplica donde son incendios con mucha carga de fuego, y donde vamos a tener que estar mucho tiempo tirando agua. El consumo de agua ya lo prevemos que va a ser mucho, eso nos garantiza tener siempre en el lugar un suministro de 20.000 litros de agua, y los camiones que hacen una cadena de abastecimiento que sostienen esos 20.000 litros constantes para que los camiones puedan trabajar con tranquilidad. En este caso nos tuvimos puesto la primera unidad, que fue la que quedó como la primera unidad de trabajo, o de ataque, y se sostenían dos líneas de 44,5 que es el diámetro, pero con un consumo de casi 1.000 litros por minuto, en forma constante. Eso hace que en un incendio, con esa carga de fuego pueda ser sofocado y pueda ser contenido. Bien, a ver, una síntesis, llega un camión, abastece la pileta, y otros dos camiones trabajan sobre el fuego, ¿eh? ¿Así? Claro, actualmente nosotros lo que hicimos fue, la primera dotación llega, empieza a trabajar con las dos líneas de 44, inmediatamente atrás llega a nuestra primera cisterna, donde hacemos un abastecimiento directo al camión. A todo esto, ya la municipalidad llegaba también, la municipalidad, solicitamos la pileta acá al cuartel, logística lleva, arma la pileta, ya inmediatamente se empieza a tirar agua en la pileta y a chupar con el camión. Y otro camión, que trabajando desde otro lugar, con otro cisterna, hacía un trabajo de abastecimiento directo a esa segunda autobomba. Pero una de las autobombas la teníamos trabajando, con el pilotón de 20.000 litros y dos líneas de ataque constante. Bien, muy bien. Estas son cosas que por ahí, en el momento se van armando de forma bastante rápida, ¿no? Y bueno, son determinaciones que al llegar al lugar, bueno, en la lectura que vas a hacer en el incendio, tenés que pedir el apoyo y solicitar la logística que vas a necesitar, ¿no es cierto? A veces se arma una logística y que no se utiliza. Pero bueno, en forma preventiva siempre tratamos de tener que sobre equipamiento y que sobre agua y que sobre material y que no tener que estar esperando después, ¿no es cierto? En este caso, lo que se solicitó, se usó. También llegó un camión, puede ser, de la municipalidad para abastecer. ¿En qué trabajó la municipalidad? Bueno, como te decía, dos camiones de la municipalidad, uno llegó prácticamente atrás, el otro a los cinco minutos ya estaban tan bien. Así que fueron de vital importancia, ¿no? Son 16, entre 16 y 20 mil litros de agua que rápidamente tuvimos. Luego pedimos el apoyo a la comuna de San Carlos Sur. También, de forma inmediata, ellos lo aprestaron enseguida. Y bueno, cuando se solicitó, lo enviaron. Así que teníamos los tres camiones, dos de la municipalidad y uno de la comuna, constantemente asistiendo con agua. Así que, en eso estuvimos bien. Fue solamente daños materiales, ¿no? ¿No hubo algún traslado al hospital por falta de aire, oxígeno, solamente daños materiales? No, yo tuvimos tres bomberos que fueron asistidos en el hospital, que quedaron en observaciones por la alta temperatura que había, tanto en el incendio como en el ambiente, digamos, en el entorno. y mucho humo, a pesar de que se trabajaba con equipo de respiración. Bueno, ayer estaba alrededor de 35 grados de temperatura. Con todo el equipo estructural, hace que el personal tenga un desgaste extra, digamos, en cuanto a su situación física. Y eso hace que, por prevención, nosotros teníamos en el lugar dos ambulancias, justamente para asistir. Y estaba el personal controlado permanentemente en cuanto a signos vitales, el personal que daba signos vitales no normales para la situación, inmediatamente los trasladábamos al hospital para que sea atendido por un personal médico. Bueno, en este caso, tres bomberos quedaron internados unas horas con suero y oxígeno para recuperarlo, pero bueno, ya a las cinco, a las seis de la tarde ya no había más ni que uno internado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video